¡Epa! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy TreroBezeta y hoy nos encontramos acá en un nuevo video de World's Curse Runescape Hoy vamos a hacer la quest de Corsair Curse Y necesitamos para hacer esta quest Un nivel de combate suficiente para matar un mago nivel 35 Con aproximadamente 20-30 DML Esta es suficiente Con un aproximado de 30-40 DML es suficiente Y de magia, si van a magia, más o menos los mismos niveles Ponganle base 30 también Y comida en caso de que sean más bajos para pelear contra él Para empezar nos dirigimos acá al norte de Portsharine Al sur de la granja aquí de Falador En este icono de quest Que nos encontramos para ubicarnos donde empieza el juego En Loombridge a la izquierda Y tenemos que tener los ítems Una espada y una tinderbot Es lo que necesitamos para la quest Pero se pueden conseguir más adelante si no la han traído Esta mina Potion Siempre no viene bien para recuperar la rune energy Y hablamos acá con el Capitán Tok Le damos a la opción número 2 Que necesita que te ayude compañero Y ahora la opción de echar el número 1 Claro que sí, vamos a darle Vamos a ayudarte Empieza esta escena Que nos muestra donde nos tenemos que dirigir Este es el compañero pirata El Capitán Tok, el barco de él Pues son Rimmington también Nos dice que nos dirijamos al este de Rimmington Acá este muelle Si son free No pueden hacer tele por acá En caso de que tengan casa Sean en free Simplemente corren desde aquí donde estaba el Capitán Hasta acá Hasta este muelle Donde me estoy dirigiendo ahora Una vez que estamos acá en el muelle Hablamos aquí con el Capitán Tok nuevamente Y le damos a la opción de echar el número 1 Ok, vamos a darle Y buscamos a Itoi de navegador Si traer un rune energy Energy Potion o Stamina Potion Pues recuerden ir recuperándola Para que no se cansen tan rápido Mientras van corriendo por acá Nos dirigimos por aquí al sur en la playa Y en estas escaleras que están por acá subimos Muy bien Aquí está Itoi Hablamos con él Y le damos a la opción de echar el número 1 Ok Salimos de acá Y regresamos al principio Cerca acá del muelle Donde estaba La pequeña aldea Esta Ok Aquí está esta gente Minando una estrella Y aquí hablamos con Arsene de Tief En esta Arriba de esta cabaña Le damos a la opción de echar el número 1 Muy bien Muy bien Vamos a echar un cuento arriba Acerca de unos ogros Hablamos ahora con el cabin boy Número 1 Nuevamente Y nos empieza esta Coupes en aquí Le damos abajo aquí en continuar O mantenemos el espacio para Que vaya pasando la conversación Epa Que hay allí Que está viendo en alta mar Compañero Hello You hear me Hola Hola Ay le tiro un besito Hola Y vio quien sabrá Lo que vio por ello Muy bien Bajamos de acá Y subimos aquí Estas escaleras Hablamos con el cook Acá en esta otra cabaña Y le damos a la opción de echar Número 1 nuevamente Como es con los otros dos Empieza nuevamente Una Escena acá Tiene que cantar eso Cuando estén pescando Atento No entiendo Es como si lo asustó Le dio tiempo De enterrarla allí Ok Regresamos ahora Al bote con el capitán Talk Para hablar con él Voy a poner aquí Algo De sonido Ahí Que esto está muy silencioso Ok Una vez que estamos acá Subimos Y le damos A la opción de talk Con el capitán Talk Hablamos con él Y ahora le damos A la opción de echar Número 1 nuevamente Nos da Esta Ogre artefact Y regresamos acá En la playa A la cabaña De Itoy Donde empezamos Al desembarcar Del barco En caso de que no hayan traído La espada y la tinderboard La pala y la tinderboard Aquí en este árbol Está uno Y por ahí arriba Se encuentra otra Cerca de la casa De la cabaña del Co Hablamos con Itoy Nuevamente Ok Y nos dirigimos aquí afuera Y le damos Observar al telescopio Bien Bien Lo tenemos allí Que tenemos Y resulta que era un ogro Lo que estaba enamorando Nuestro compañero Anteriormente Ahora nos dirigimos Un poco más acá A la izquierda Y aquí al norte Donde está este símbolo De Dungeon Aquí se encuentra La cabaña de Itoy Y allí está El símbolo de Dungeon Bajamos acá En este hall Muy bien Y hablamos acá Con el Jeff Test Le damos a la opción De echar número 1 Nuevamente Que le damos a regresar El artefacto ese Pero era un diente Sin más allí Subimos acá nuevamente Y regresamos aquí A la playa Por acá Allá está Donde está el icono De pesca Un poco más adelante Aquí está la zona de pesca Esta está La pila De sand Le damos Dic Y la opción De echar número 1 Digamos que es una Muñeca mecánica Lo que asustó Al compañero anteriormente Regresamos ahora Con Todos Para informarles De que Lo que habían Se habían asustado Era una necedad Lo que habían visto Uno se asustó De una muñeca Y el otro Se asustó Con Estaba enamorando Era un ogro Hablamos acá Con El cocinero Muy bien Bajamos Regresamos Al otro edificio Subimos aquí Las escaleras Hablamos Hablamos con Arce Lo que te había asustado Era una necedad Y usted compañero Cabinboy Bueno Le tengo la mala noticia Pero la sirena Que estaba enamorando Era Un ogro Que estaba en el agua Muy bien Regresamos Regresamos con El Capitán Tok A decirle De que Su tripulación Son Unos locos Ya Que se acaban De inventar Tremenda historia Aquí Hablamos con El Capitán Tok Y le damos A la opción De echar Número 1 Nuevamente A la Número 1 Bien Regresamos Ahora con El cocinero Ok Hablamos Acá Con El cocinero Y le damos A la opción De echar Número 1 Ok Y bajamos Acá Entramos Por este Edificio Hablamos Con Arsene De Tief Y le damos Dos veces A la opción De echar Número 1 Nuevamente Acerca De la Misión Ok Hablamos Con El Cabin Boy Ok Bajamos Acá Y nos Dirigimos A la Playa Con Itoi Nuevamente Subimos Acá En la Casa De Itoi Hablamos Con El Opción De echar Número 1 Le damos Nuevamente La opción De echar Número 1 Aquí me Interrumpió El Gatito Hacer una Pequeña Pausa Aquí Le damos Cariñito Comida Que no Había Leído Que Quería Comida Y Continuamos Acá Ahora Nuevamente Con Itoi La opción De echar Número 1 Acerca De Todo Eso Nuevamente La opción De echar Número 1 Después De hablar Con El Coop Aquí Nos Dirigimos A Baja Las Escaleras Y Aquí Abajo Encendemos Estas Llamas Para Una QSN Que va Empezar Ahora Ok Luego De La QSN Ahora Le damos Aquí Continuar Y Nos Dirigimos Con Itoi Nuevamente Aquí Arriba De Las Escaleras Hablamos Con El Opción De echar Número 1 Muy Bien Una vez Que ya Hablamos Con Itoi Nos Dirigimos Nuevamente A hablar Con El Capitán Tock En El Muelle Para Que Nos De Permiso De La Siguiente Fase Ahora Aquí Deben De Estar Preparados Porque Se Viene Ruego De Hablar Con El Capitán A Pelea La Opción De Estar Con El Capitán Y Le Damos A La Opción De Echar Número 1 Y Ahora La Opción De Echar Número 3 Salimos Acá Y Nos Dirigimos Nuevamente Con Itoi Subimos Acá Su Cabaña Si Tiene Nivel De Playa Para Utilizar Protex For Magik Pues No Recibirán Daño Durante La Pelea Es Recomendable Ahí Eso Utilizamos Acá Esto Toma Toma Otro Y Otro Y El Último Listo Si Somos Más Bajitos No Se Preocupen Porque El Nivel Bajo También Es Es Sencillo Acabar Con Él Subimos Acá Al Voto El Capitán Tox Nuevamente Hablamos Con Él Atención De Echar Número Uno Y eso es todo por ahora Si les ha servido recuerden dejar su buen like Suscribirse y nos vemos en la próxima Adiós Chau